Antes nada nadie daba ni un peso por mi Yo miraba al cielo y solo quería ver feliz A mi jefa y a mis hermanos que sepan que yo los amo Y mientras esto esté en mis manos Yo tenía un sueño y era ser youtuber Pasé por muchas cosas y apenas lo obtuve Cuando yo empecé claro que si lo dudé Pero me levanté y aquí me mantuve De pequeño pasé por muchas situaciones Rendirme en el camino no eran mis opciones Pasé por muchas hambres y complicaciones Pero estaba en mi y en mis decisiones Muchos se burlaron de mi, hablaron de mi Hasta mi novia le puso fin a la relación y me quise morir Dejé la escuela no quería seguir El amigo con el que grababa ya no estaba No podía solo alguien me faltaba Mamá mirando como me desesperaba Yo estaba triste nadie me ayudaba Ella me dijo mijo levanta esa cara Aquí tienes a mami no te desampara Ella creyó en mi y en todas mis locuras Ahora grabar con ella es una aventura Agradezco mucho a los que a mi me apoyan Les juro que siempre los traigo en la memoria Los momentos malos se quedan en la historia Vamos por esas metas y esa trayectoria Yeah, yeah Dímelo Adán J.F.W En la voz Relatando Una historia real Especial dedicación Para Robert Ceballos Yeah Antes nada nadie daba ni un peso por mi Yo miraba al cielo y solo quería ver feliz A mi jefa y a mis hermanos que sepan que yo los amo Y mientras esto esté en mis manos Yeah Muchos se burlaron de mi, hablaron de mi Hasta mi novia le puso fin a la relación Ni me quise morir Dejé la escuela, no quería seguir El amigo con el que grababa ya no estaba No podía, solo alguien me faltaba Mamá mirando como me desesperaba